Hace ya mas de un año o pues si no si mal hace un año hicimos un video de los mejores xiaomi para jugar todo lo que seria del gaming y pues hoy traemos una segunda parte, bueno una tercera porque ya habíamos hecho uno de Free Fire Codipoo, sin embargo en este caso son teléfonos mas aleatorio y que sean mas baratos y pues que se puedan adquirir mucho mejor, así que hoy te traigo un top de los mejores teléfonos de xiaomi con los que podrás jugar y dedicarte al gaming, obviamente por menos de los 400$ y empezaremos desde los mas bajos hasta el precio mas alto, así que amigos esto es TC Autotecna Antes de empezar como siempre quiero recordarte que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y le des al botón de la campanita ya que así me estarías ayudando muchísimo, pero bueno comencemos, empezamos hablando del Poco M3 Pro 5G y es que este teléfono llega en dos versiones para su versión global, 4 de ram con 64 de almacenamiento o 6 de ram con 128, yo te recomiendo la de 6 de ram con 128 o bueno la de 4 con 64 ya depende de lo que se ajuste tu presupuesto y lo que necesites también, este teléfono llega con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 83% de su superficie útil, tiene un peso de 190 gramos y monta el procesador MediaTek Dimensity 700 tipo Octa-Core construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.2 GHz montando la GPU ARM Mali G57 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento UFS 2.2, obteniendo así más o menos 324 mil puntos en AnTuTu como para que te des una guía, o al fin lo digo es una guía, no es que sea algo exacto, monta una batería de 5000 miliamperios hora y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0, este teléfono llega con Android 11 y con MIUI 12, si pasamos al rato el siguiente tenemos a un Xiaomi y la línea Redmi y es el Xiaomi Redmi Note 9T, vuelvo y lo digo Redmi Note 9T, no el Redmi 9T, sino el Redmi Note 9T, este teléfono tiene unas muy buenas prestaciones, llega en dos versiones, 4 de RAM con 64 o 4 de RAM con 128, te recomiendo la de 4 de RAM con 128, llega con una pantalla de 6,53 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 82% de su superficie útil, tiene un peso de 199 gramos y monta el procesador MediaTek Dimensity 800U Octa-Core, construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.4 GHz, monta la GPU ARM Mali G57 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento USB FS 2.2, obteniendo así más o menos 350 mil puntos en AnTuTu, una batería de 5 mil mAh y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 13 megapíxeles con focal 2.25, este teléfono llega con Android 10 y con MIUI 12, aunque si no estoy mal creo que si se actualizo a Android 11, subiendo de precio y de gama tenemos al Xiaomi Mi 10T Lite, un teléfono que al día de hoy sigue valiendo la pena por sus características, pues bueno, llegan dos versiones, 6 de RAM con 64 o 6 de RAM con 128, ya depende lo que necesites si necesitas poco almacenamiento o harto almacenamiento, llega con una pantalla de 6.57 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 84% de su superficie útil, tiene un peso de 215 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 750 Octa-Core, construido en un proceso de 8 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.2 GHz, montando la GPU Qualcomm Adreno 619 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con el almacenamiento UFS 2.2, obteniendo así más o menos 330 mil puntos en AnTuTu, ya es que el Snapdragon 750 está muy bien optimizado para el gaming, así que va a ser una muy buena opción, monta una batería de 4820 miliamperios y una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.89 y una selfie de 16 megapíxeles con focal 2.45, este teléfono llega con Android 10 y con la versión de MIUI 12. Subiendo de presupuesto tenemos al Xiaomi Redmi Note 10 Pro, recuerda que los precios los estoy dejando aquí en pantalla. Este teléfono llega en 3 versiones, 6 de RAM con 64, 6 con 128 u 8 con 128, yo te recomiendo la de la mitad, la de 6 de RAM con 128 de almacenamiento o pues ya depende también vuelvo y lo digo de que tanto almacenamiento necesites. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 85% de su superficie útil, tiene un peso de 193 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 732G tipo Octa-Core, construido en un proceso de 8 nanómetros corriendo una frecuencia de RAW de 2.3 GHz, monta la GPU Qualcomm Adreno 618 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento UFS 2.2, obteniendo así más o menos 330 mil puntos en AnTuTu. Llega con una batería de 5020 miliamperios y una cámara principal de 108 megapíxeles con focal 1.9 y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.45. Además llega con Android 11 ya y con MIUI 12. Subiendo un poco más el presupuesto como siempre vuelvo y lo digo, tenemos el Xiaomi de la línea MI y en este caso el MI 11 Lite 5G. Este teléfono llega en dos versiones, 6.128 u 8.128, te recomiendo la de 6.128. Cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 85% de su superficie útil, tiene un peso de 157 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 780 tipo Octa-Core, construido en un proceso de 5 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.4 GHz, monta la GPU Qualcomm and Reno 642 y una RAM tipo LPDDR4X complementado con almacenamiento UFS 2.2. Este teléfono obtuvo así más o menos 567 mil puntos en AnTuTu, más o menos por ahí. Cuenta con una batería de 4.250 miliamperios que no es su punto fuerte y una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 20 megapíxeles con focal 2.24. Además ya llega con Android 11 y con la capa de personalización de MIUI 12. De la línea Poco volvemos otra vez y en este caso es el Poco F3, uno de los mejores teléfonos para el gaming. Llega en dos versiones, 6 de RAM con 128 u 8 de RAM con 256, ya depende de lo que se ajuste a tu presupuesto y lo que necesites. Yo te recomiendo la de 6 de RAM con 128. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 85% de su superficie útil. Tiene un peso de 196 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 870 tipo octa-core, construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 3.2 GHz. Monta la GPU Qualcomm Adreno 650 y una RAM tipo LPDDR5 complementado con almacenamiento UFS 3.1. De hecho está bastante bien ya que viene a su último tipo de RAM y almacenamiento 3.1 lo cual va a ser mayor velocidad de escritura y mayor rendimiento. Obteniendo así más o menos 714 mil puntos en AnTuTu, una batería de 4520 mAh y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 20 megapíxeles con focal 2.45. Este teléfono ya también llega con Android 11 y con MIUI 12. Por último ya sobre los 400 dólares tendríamos al Xiaomi Mi 10T. Pues bueno, este teléfono llega en dos versiones también, 6 de RAM con 128 u 8 con 128, te recomiendo la de 6 de RAM con 128. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 85% de su superficie útil. Tiene un peso de 216 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 865, un muy buen procesador tipo octa-core. Construido en un proceso de 7 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 2.84 GHz. Monta la GPU Qualcomm Adreno 650 y una RAM tipo LPDDR5 complementado con almacenamiento UFS 3.1, un muy buen teléfono a decir verdad. Obteniendo así más o menos 645 mil puntos en AnTuTu. Este teléfono llega con una batería de 5000 mAh y una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.89 y una de selfie de 20 megapíxeles con focal 2.4. Además ya llega con Android 11 y con una capa de personalización de MIUI 12 a su último sistema operativo y capa de personalización, lo cual lo hace uno de los mejores teléfonos en su gama. Aunque claro, también está el Poco F3, pero ya depende, vuelvo y lo digo, lo que necesites y lo que se ajuste a tu presupuesto. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, recuerden que si tienen alguna duda sobre algún teléfono o cualquier cosa, no pueden dejarlo en los comentarios o me pueden escribir al Instagram del canal, que se los estaré dejando aquí en la descripción. Espero les haya gustado, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos vemos en la próxima.